La Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, rechaza la convocatoria efectuada por ciertos grupos de oposición al gobierno para movilizarse el próximo 19 de marzo, al alertar que existen intereses electorales. Nosotros como pueblos originarios, sobre todo estas nuevas generaciones y la nueva juventud, ya no nos dejamos de creer de esa mala mania, de esa tontería de que supuestamente se alían, de que supuestamente están ahí. Creo que las cúpulas de las dirigenciales de ciertas organizaciones, tal vez han perdido el rumbo, creo que han perdido el rumbo y por lo tanto ellos creo que se sienten más representados con el sector de la derecha. Nosotros como organizaciones sociales, FENOCIN, FEICON, FENAOES, organizaciones de mujeres, de jóvenes, empresarios, indígenas, tenemos otra visión y lo que nosotros siempre hemos venido hablando, el tema del subacaos y del buen vivir. Gracias por irradiación.